Bienvenidos familia a un nuevo pedazo de vídeo para el canal Y estamos metidos de lleno en la nueva beta de Call of Duty Mobile En la cual podemos testear contenido de la temporada 7 y de la temporada 8 De momento no se puede testear todo porque a poquito a poquito van a ir metiendo pequeñas actualizaciones dentro de la beta Metiendo más contenido y sobre todo para que la comunidad pueda testearlo Antes de nada chavales he estado probando la nueva arma, el nuevo subfusil Y ya os lo digo yo que va a llegar en la temporada 7 es a Sweet Blade y va a ser meta sin ninguna duda También voy a aclarar alguna que otra duda porque en vídeos anteriores os comentaba como podéis descargar la beta para testear todo este contenido Y muchos de ustedes están teniendo la duda de que si todo esto que nos van a dar dentro de la beta También lo vamos a tener en nuestra cuenta cuando llegue la actualización Y no, todas estas armas legendarias, míticas y épicas nos las van a dar una vez que pasemos el tutorial de la beta Pero no nos lo van a implementar dentro de nuestra cuenta Más que nada esto viene siendo una beta para ver los errores que hay en el juego Y sobre todo que los corrijan a largo plazo antes de que llegue la actualización Pues chavales, vamos a ver esa nueva arma y lo digo, revienta muchísimo Esa Sweet Blade me parece increíble Y vamos a hacer una configuración rápida como podéis ver Todavía no se puede ver el arma en lo que viene siendo nuestro armero Pero si la pulsamos la tenemos ya equipada Que viene siendo esta armita que estáis viendo aquí en pantallita Y lo dicho, revienta mucho, pero muchísimo, muchísimo Tiene un montón de carencia, lo único que le falla un poquito es el retroceso vertical Pero con el resto de las cosas va bastante bien Así que vamos a hacer más que nada la configuración perfecta para esta arma Le vamos a poner como cañoncito el MIP extendido Este que estáis viendo aquí en pantallita También le vamos a meter familia como lo que viene siendo la culata La de OVC Skeleton Stock, como podéis ver, esto está todo en inglés La beta se testea en inglés Cuando llegue la actualización también estará en español Pero de momento solo está en inglés También tenemos el láser, le vamos a meter el láser OVC También le vamos a meter la munición La de 15 balitas mal, ¿vale? Se va a notar muchísimo al tener tanta cadencia Nos quedamos rápidamente sin bala Pero de todas formas le tenemos que añadir este cargador Y por último familia, el accesorio que le vamos a equipar va a ser el granulado Este que estáis viendo aquí en pantallita Y así quedaría la configuración Como podéis ver, las skills, las estadísticas de esta arma Todavía están como bugueadas No las marcan concretamente como van a ser cuando llegue esta arma en el juego Pero ya lo he dicho, he estado probando varias clases de esta arma Y para mí es la mejor de todas Por cierto, también ha salido esto que estáis viendo aquí en pantallita Que nos va a dar la indicación del daño que vamos a hacer con esta arma Larga distancia, corta distancia y toda esa vaina Y sobre todo el retroceso que va a tener con la configuración que le tenemos dada Y sobre todo que le he dado en este mismo instante Ahí lo estáis viendo en pantallita Va a tener un montón de retroceso vertical El horizontal un poquito para la derecha Pero por el resto de las cosas está bastante bien Además el retroceso vertical se puede controlar El horizontal cuesta un poquito más de controlar Si le pegamos en la cabeza familia le vamos a hacer 35 de daño Por cierto, si veis un poquito de lag Es normal, estoy conectado a través de VPN Y como veis los MS me van disparados Voy a 101 MS, ahora me vendrá el típico de la Tancanito Yo suelo jugar siempre con estos MS Es normal, vale, hay mucha gente que la conexión también la tiene bastante pobre Y sobre todo el lata, vale, que las conexiones son un poquito inferiores Yo aquí en España suelo jugar a 40-30 MS Y dentro de la beta al estar conectado con VPN Se me suben tanto, vale Como vemos en la cabecita familia le vamos a hacer 35 de daño ¿Qué significa esto? Pues que de 3 tiritos pegándole la cabeza al enemigo Le vamos a matar En la pechera le vamos a hacer 29 Ya le tendríamos que pegar 4 tiritos en la pechera Y en los pies familia le vamos a hacer 24 Ya tendríamos que pegarle también 4 tiritos Para poder eliminar al enemigo Vamos a equiparnos el C4 El C4 El nuevo operador que va a llegar en un futuro Que lo podremos conseguir todos los usuarios Que seguramente va a llegar en el pase de forma gratuita ¿Y qué más podemos probar? Bueno, el C4 que lo tenéis por aquí También ha llegado una nueva ventaja Que os explicaba en vídeos anteriores Que por cierto, por ahí arriba os voy a dejar un vídeo anterior Y viene siendo, a ver, la ventajita Esta que estáis viendo aquí, familia Lo que va a hacer va a convertir las minas Y sobre todo algún que otro granadita Letal o lo que sea de los enemigos Las va a convertir en nuestra, ¿vale? También el escudo transformador como operador Ya veremos más que más cositas Podremos transformar y hacerlas nuestras Para poder matar a los enemigos Familia, vamos a probar el potencial De este nuevo subfusil Que llegará en la temporada 7 Como podéis ver Vamos a una partita de satélite De 12 contra 12 Todos nuestros compañeros de equipo Son bots Y los enemigos son también malditos botsitos ¿Vale? Eso es lo que pasa en las malditas betas Pero bueno, también testearemos el C4 Que por cierto, la animación está bastante guapa Y también lo que vamos a probar es el nuevo operador Quiero ver si tiene bastante distancia de lanzamiento ¡No! El C4 se lanza a poca distancia ¡Qué caca de vaca! Como podemos ver, tenemos el botoncito para detonarlo No sé si disparándolo También va a detonar Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¡Vale, vale, vale, vale! Disparándolo también detona ese C4 ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Ahora se me ha venido una idea a la mente Que ya sabemos que como el C4 Se puede pegar en superficies o en cositas Voy a intentar pegarlo al vehículo Ya que estamos jugando aquí en el mapa de satélite Que 12 contra 12 hay vehículos dentro de la partidita ¡Vale, vale, vale! ¡Mola, mola, mola, mola! Yo pensaba que se quedaría en el suelo O estaba bugueado Pero no, voy a soltar el vehículo por aquí Lo voy a detonar, lo voy a detonar, lo voy a detonar ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me ha salido, me ha salido! ¡Eso está guapo! ¡Eso está guapo! Bueno, chavales Vamos a probar el potencial de esta nueva arma Ahora sí Por cierto, si veis que le estoy pegando muchas balas Y que no mato al enemigo Es normal, lo más lógico, ¿vale? Estamos dentro de una beta Estoy conectado por VPN Como veis los SMS se me disparan a lo largo Pero bueno El arma va bastante bien Como podéis ver La cadencia es inigualable La estabilidad también está bastante guapa Mirad esto a larga distancia Madre mía, que esto revienta demasiado, loco Esto revienta demasiado Voy a tirar esto por aquí ¿Vale? Esto por aquí Vale, eso es una persona, creo, ¿eh? Que hace un price aquí Si todo en teoría es dos o dos bots ¿Vale? Vale, vamos a matar por aquí ¡Uf! Se nota el arma, ¿eh? Se nota, se nota Está potente Por cierto No me he puesto la nueva ventaja verde Me he puesto el buitre Porque aquí nos quedamos rápidamente sin balas ¿Vale? Para poder coger balas de los enemigos ¿Vale? Eso está por ahí Vale, vamos a probar el nuevo operador A ver qué tal va Vamos a ver dónde están los enemigos Me van a venir por la espalda, seguro Vale, no No me vienen por la espalda Salen por ahí Vale, ahí tenemos uno Vale, nuevo operador Lo que no me gusta ¡Uf! Piensa que estamos en una fase beta, ¿eh? Puede ser que lo No me gusta lo del nuevo operador Es que no apunta No tiene la mirilla ¿Vale? No tiene la mirilla ¡Uh! Lo que viene por ahí ¡Huye! ¡Huye! Lo que no me gusta del operador Es que no tiene la mirilla, tío No tiene la maldita mirilla Para poder darle a... ¿What the fuck? Vale, vamos a ver Vale, bien Buena Es que revienta mucho esta nueva Ya lo digo Va a ser meta, ¿eh? Va a ser meta Va a ser meta 100%, ¿eh? Forever alone Ya lo veréis Todo lo que os digo ya lo veréis Acá hay un tanque Vale Soltamos esto por aquí Vale Nuestra torreta por ahí Vale, vale Vamos a acercar un poquito Otra vez el operador Vamos a probarlo de nuevo A ver qué tal va ¡Uh! A larga distancia pega bien, ¿eh? ¡Pega bien! Lo que no me gusta, tío Es que no se ve el puntero No se ve el maldito puntero No se ve el maldito puntero Eso es lo único que no me ha gustado Pero bueno Por lo demás Bastante bien, ¿vale? No se ve el maldito puntero Pero bueno Venga, vamos a ver por aquí, papi Vale Tú también mueres por aquí Te voy a dar la pezuña Donde sea Con tal de matarte Nos vamos a meter por aquí En mala zona Vamos a ver, vamos a ver Nos metemos aquí en mala zona Nos metemos en casa del enemigo Hasta en la cocina En casa de los malditos pochitos ¿Vale? Muere por aquí ¡Eh! Mira, mira Le estoy disparando y no lo mato, ¿eh? Por el fallo de conexión Vale Nos metemos hasta en la casa Voy a dejar el C4 por aquí Cuando venga el enemigo Voy a intentar detonarlo A ver qué tal ¡No! ¡Vale, vale, vale! Lo he detonado y ha muerto, ¿vale? Lo que pasa es que no lo he grabado Me cago en todo lo que se menea Tenía que haber grabado esa explosión Vosotros imagin... ¡Uy, uy, uy! La conexión Uy, la conexión, papi Vale, me quedo sin balas Vale, muere por aquí Tengo que tener cuidado Con la maldita granada de los pochitos, ¿eh? La maldita granada de los pochitos Vale Por aquí Vale, nos matamos Pues nada, familia Esto es todo por hoy Espero que os haya molado este vídeo Ya lo he dicho, chicos Esta arma va a estar muy potente Y ya lo veréis en futuras actualizaciones Cuando llegue en el juego Se espera que llegue para la temporada 7 Si os ha molado este vídeo Me encantaría que lo apoyarais Con un pedazo de like por ahí arriba Os voy a dejar si os queréis suscribir Y por aquí dos vídeos recomendados Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un bonito día Y no sé por qué Mi maldita torreta sigue matando Bueno Chao Chao Gracias.